¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo uso algunos mordentes o ligaduras y eso le da un... como siempre lo he dicho, son en múltiples ocasiones, pues le da otro sabor. ¿Lo escuchan eso? Ahora, pues simple. ¿Qué les parece? ¿Mejor así o de esta manera? O sea, tengan ustedes en cuenta que ese tipo de cosas o elementos, pues realza su forma de tocar. Entonces, bueno, lo voy a enseñar simple, obviamente, para que agarren las notas y vamos a arrancar desde haciendo esta figura. Entonces, empezamos con un... desde Re, pero con un ligado desde el Do, Re, hacia abajo. ¿Ok? Re, Mi, Fa, natural. Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Mi... Tienen que oírse todas esas... Cuatro, ¿verdad? Cuatro veces. Dos, tres, cuatro... ¿Ok? Va de nuevo. Re, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, Fa... Re, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Fa... Anteceden la jugada con el Si para hacer la ligada, si ustedes quieren. De la misma manera, de la misma manera. Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Re, Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Mi, Mi... ¿Ok? Tiene que irse cuatro veces. ¿Ok? Va de nuevo. Siguiente. Ok. Desde el Si. Bueno, anteceden la jugada con el La para hacer la ligadura. Si, Do, Re, Do, Si, Do, Do, Si, Do, Do, Si, Do, Re, Do, Si, Do, Re... Nomás una vez. ¿Por qué? Vamos a hacer esta figura. ¿Entendieron por qué? Entonces, vamos otra vez desde ahí. La última figura. Si, Do, Re, Do, Si, Do, Re, Do, Si, Do, Re, Do, Si, Do, Re... Y hacia arriba les va a quedar ¿Ok? Para hacer la siguiente figura. De nuevo. Solamente una vez hacia abajo. Y empiezan hacia arriba en la siguiente. Sería hacia arriba, como les digo, desde el Mi. Re, Sol, Sostenido, Si, Mi, Ok. Mi, Sol, Sostenido, Si, Ok. Mi, Sol, Sostenido, Si, Mi, Re, Do, Re, Do, Si, Do, Re, Mi, Mi. Va de nuevo. Do, Si, Do, Re, Mi. Mi con Do, si aquí pueden hacer doble. Ok. Desde ahí otra vez. Y estamos listos para empezar toda la frase completa. Y vamos a hacerla lenta otra vez. Porque al final de cuentas se repite dos veces Así que solamente hay una pequeña variación al final Ya para el verso Pero bueno, vamos a hacer otra vez Lento, semilento para que le agarren un poco mejor ¡Gracias! Esa sería nada más esta variación que les digo Antes del verso, entonces estamos desde aquí Aquí es donde va esta frase Pueden hacer nota por arco Do, re, do, si, la, do, mi, la, sol, sostenido, la, la, si, la, si, la Nada más que como van los arcos Ahorita ya no me fijé como iban los arcos Pero más o menos Bueno, ¿entendieron las notas? Entonces sería Hice un ligado hacia arriba Do, re, do, si, la, do, mi, la, sol, ligado hacia arriba La, la, sol, la, sol, la Ok, va de nuevo Otra vez desde aquí La, sol, ligado La, la, sol, la, sol, la Hacen dos ligados La, sol, la, sol, la ¿Se fijaron bien? La, sol, ligado La, sol, hacia arriba Y la última nota hacia abajo La y do Ok La misma frase se salía Parece que ahí quedó mis queridos amigos Ahora el tip del día Una manera de saber que estamos afinados Ustedes saben Cada nota Cuando ponemos el tercer dedo Es la misma de la que sigue arriba Porque en este caso Se traten de ser muy sensibles Para escuchar y concentrarse en el sonido Que las frecuencias De alguna forma como que se unan Porque son las dos la misma nota La Una octava arriba Son octavadas Ahora la otra Re Si ponemos el tercer dedo en la segunda cuerda O sea, en la cuerda de La Revisamos y checamos la afinación con la cuerda de Re Con la tercera cuerda De repente por mis audífonos Como que pierdo un poco el sentido De la afinación Pero un fácil tip para afinar Entonces Vámonos con el último ejemplo Es la tercera cuerda Cuando pisamos Con el tercer dedo La nota se va a llamar Sol Obviamente Es igualito que la cuerda de Re Cuando toquen ambas cuerdas Tóquenlas con la misma fuerza La misma intensidad Hay un punto Mis queridos amigos Que tiene que llegar la nota Así que Hagan mucho esto para Entrenar su oído O toquen las dos cuerdas sueltas Para afinar ¿No? Y bueno Un tip que les dejé Y se me ocurrió ahorita De pronto Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!